Hola amigos de América, hoy quiero hablarles del mejor programa de espectáculos. Su nombre es Intrusos y es conducido brillantemente por Jorge Real. En cada emisión las estrellas se confiesan como nunca. Yo soy rara. No, me estás jodiendo. Tengo mucho miedo. Y lo más probable es que a menudo te sientas tentado con sus declaraciones. Jeje. Intrusos, de lunes a viernes a las 13 por América. Intrusos, de lunes a las 13 por América.